A esta hora quiero dar la bienvenida al General Inspector Patricio Carrillo Rosero, el excomandante general de la Policía Nacional. General, ¿cómo está usted? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eduardo. Un gusto poder saludarle a usted y a todas las personas que nos están mirando y escuchando. Quisiera poner en contexto uno de los temas que queremos abordar con nuestro invitado, y es que justamente el día de ayer lunes se realizó la misa de honras de Mariana de Jesús Granja, quien fue asesinada por resistirse a un asalto en los exteriores del Centro Comercial Iñequito, en el norte de la capital. Granja era voluntaria de la Fundación Cecilia Rivadeneira para personas con cáncer a propósito, justamente el día de hoy que se conmemora el Día Mundial de Lucha contra el Cáncer. La mujer recibió tres disparos de arma de fuego el pasado sábado. Familiares y amigos, además de solicitar justicia, exigen acciones que permitan devolver la seguridad a la ciudadanía. En horas de la tarde de este lunes, en la Avenida Amazonas y Naciones Unidas, sus familiares y allegados realizaron un plantón con la consigna Todos Somos Mercedes. Carteles y gritos de justicia fueron parte de esta protesta en la que se exigió mayor seguridad. Escuchemos las reacciones. Este plantón que hacemos es con el fin de alertar a la ciudadanía, alertar a las fuerzas jurídicas de este país para que esas leyes sean revertidas, sean bien ejecutadas, porque hoy fue con nosotros, mañana no sabemos con quién podrá ser. La verdad es que estamos tan indignadas con la muerte de nuestra prima, en que fue asesinada con cinco balazos, porque por robarle una cartera o un celular, no es justo. Con este caso que pasó, no se puede salir. Que un muchacho venga y al mansalva, le eche cinco tiros, no es justo. Una muerte hace una madre de familia, luchadora, colaboradora con los niños del cáncer. Justicia y seguridad es lo que exigen amigos, familiares de esta víctima. Una nueva víctima, además, de los temas relacionados a la delincuencia. ¿Cómo ofrecer esa respuesta a la ciudadanía? Gracias, Eduardo. Nosotros lamentamos muchísimo lo que sucedió, este acto irracional cometido por una persona que se encontraba lastimosamente en un lugar muy concurrido de la ciudad y en una hora a la cual nosotros no habíamos visualizado antes eventos de esta naturaleza. Pero decirles que la reacción rápida, oportuna que tuvo la policía, un compañero que se encontraba en el sector de civil en su día franco, fue el que básicamente continuó e hizo un seguimiento a las personas que cometieron este hecho. La mayoría de ciudadanos se quedan impávidos ante la situación. Tenemos ahí presencia de guardia privada, tenemos presencia de mecanismos disuasivos como sistemas de videovigilancia. Pero en ese momento había que reaccionar y el compañero lo hizo. Luego comunicarse con el EQ911 para poder dar alternativas por donde estaba dirigiéndose el grupo de delincuentes, que eran tres personas, dos que fugaron y uno al cual el compañero le siguió en su vehículo particular. Hasta localizarlo en la 10 de agosto y Colón, donde fue interceptado. Se localizaron el arma de fuego, las vainas percutidas, todo fue sometido a la Administración de Justicia. Ahora esperemos que ellos, con la evidencia presentada y ante todo lo observado ya, puedan llegar a sanciones penales fuertes como corresponde y evitar así la impunidad. Para nosotros nos adherimos al sentimiento social que tiene de impotencia, pero también creo que es necesario que empecemos a debatir un poco sobre las capacidades especiales que se requieren para combatir este tipo de agresión, este tipo de delincuencia, a la cual el Ecuador no estaba acostumbrado en realidad. Vamos a hablar sobre las capacidades especiales, pero quisiera antes, con relación a esta noticia, básicamente, ¿qué sucedió con estas dos personas? ¿Todavía siguen las investigaciones, las búsquedas? Las dos personas que huyeron. No vamos a parar, nosotros estamos haciendo la trazabilidad de todos los medios tecnológicos, videos, sistema de comunicaciones, está toda una estructura de investigación y de inteligencia atrás de las dos personas y de la motocicleta. Lastimosamente, el delincuente que ya se encuentra bajo un proceso judicial no ha aportado, se ha acogido al silencio, pero, de todas formas, nosotros tenemos mecanismos como para continuar esta investigación. Revisemos ahora sí lo que usted planteaba, esta necesidad de fortalecer las capacidades o la capacitación en este tipo de delitos. ¿Cómo ha avanzado justamente la Policía Nacional para perfeccionar y combatir aquello? La Policía Nacional tiene un mecanismo de organización. Este modelo de gestión organizativo está desconcentrado en el territorio para la prevención, para la investigación y también para actividades de inteligencia. Eso lo estamos fortaleciendo, pero la delincuencia masificada, la delincuencia que ya está coludida con el crimen organizado, amerita una nueva forma de actuar. Esa nueva forma de actuar requiere talento humano especializado, capacitado, de ahí que nosotros estamos proponiendo una mejor formación académica con un centro de estudios superiores para la especialización y la subespecialización de nuestro personal, pero también para poder hacer estudios de los fenómenos que estamos viviendo. Lo que América Latina está viviendo con este flujo inusual de extranjeros está transformando algunas realidades en cuanto a seguridad, pero es importante que la academia también nos vaya dando algunas alertas para poder nosotros hacer anticipación. Ese es el sentido de contar con un centro superior que yo creo que la sociedad ya lo necesita, pero también se necesitan capacidades especiales en cuanto al actuar, en cuanto a procedimientos, en cuanto a normativa. No solamente a veces escuchamos cuando hay estos momentos desagradables, la gente tiende a llamar al uso de mayor fuerza, pero luego si no tenemos un marco jurídico que respalde y que realmente verificando principios de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad, otorgue realmente esta institución de la legítima defensa como mecanismo de protección al actuar. Eso no lo tenemos todavía, creo que es importante, pero también en la reforma y en la norma que hoy necesitamos es inteligencia, una ley de inteligencia que permita en función de un bien común no conculcar derechos de ninguna persona, pero sí acceder a unas bases de datos, alguna información que también permita desde lo macro, desde la investigación de todo un fenómeno, no de caso a caso llegar a identificar algunos patrones de comportamiento que son los que nos están afectando. Por ejemplo, la presencia de grupos de extranjeros armados y estas redes, cómo se van construyendo a partir de esta vulnerabilidad que tenemos de la ley de movilidad también que amerita algunas fortalezas en cuanto a los contraventores y a quienes han violado la norma para que el procedimiento sea un procedimiento mucho más ágil de deportación, de exclusión y también de identificación de quienes están en el delito y quienes están cometiendo los actos de violencia. Desarrollemos estos dos puntos que me parecen fundamentales que usted los propone. Uno relacionado al talento humano y la necesidad de implementar una universidad. ¿Qué tanto ha acogido o qué tan acogida y qué tanto se ha avanzado en ese sentido para que se pueda implementar finalmente? Tomando en cuenta además de que tendremos un invitado que hace referencia justamente o hará referencia al déficit de propuesta o de oferta académica en la universidad. Muchas gracias. Nosotros estamos convencidos de que la formación del talento humano es la que nos va a ayudar. Al ser una demanda social a seguridad, necesitamos gente especializada como lo es en temas de salud, como lo es en temas relacionados a otras actividades humanas que son altamente reclamadas por la comunidad. Entonces, la seguridad necesita especialización y subespecialización y no solamente de los policías, sino de todos los actores que ejercen control para que conjuntamente con fiscalía se pueda llegar construida la prueba necesaria. Ahora que utilizan códigos, ahora que utilizan mucha tecnología, se hace mucho más importante y necesaria. Pero también es fundamental porque el aporte de la academia para entender los fenómenos son fundamentales y entenderlos desde su causalidad, desde lo epistomológico, no entenderlo solamente reaccionando desde el efecto, porque al final la policía es una construcción social y en ese sentido hemos desarrollado nosotros habilidades y capacidades. Antes ameritaba que nosotros reaccionemos e investiguemos con fiscalía caso a caso, pero ahora hay fenómenos tan dinámicos que requieren ese mismo dinamismo de parte del Estado. Lo que quiere decir, perdóneme, lo que quiere decir quizás que probablemente la acción de la policía como tal en el sentido coercitivo no sea del todo necesario, siempre fundamental, siempre importante, pero quizás hay que entender otros fenómenos del aspecto social para poder entenderlo. Hay que entender todos los fenómenos desde diferentes dimensiones para poder operar, especialmente cuando hablamos ya de grupos armados, de bandas criminales violentas, agresivas y racionales como lo que vivimos el día sábado lastimosamente aquí en Quito. Los indicadores todavía no nos dan una alerta muy fuerte. Quito es la capital de la República, es la capital del Ecuador y comparado con las capitales de los países de la región presenta de los indicadores más bajos en cuanto a delincuencia y en cuanto a violencia, pero eso no nos tiene contentos. Tenemos este evento que lastimosamente nos pone en una condición sumamente crítica en lo objetivo y en lo subjetivo, sobre lo cual tenemos que actuar. Entonces, la formación del talento humano es fundamental para entender todo esto, pero también para desde esa comprensión presentar insumo de política pública tanto al gobierno central como a los gobiernos desconcentrados, a los municipios, que son los que tienen que proveer también y eliminar algunas vulnerabilidades que tenemos los ciudadanos en lo cotidiano. Por ejemplo, incorporar tecnología al servicio de la ciudad y al servicio de los ciudadanos. No es entregar a la policía recursos, es entregar a los ciudadanos capacidades para poder identificar contravenciones, inconductas, incivilidades y poder actuar antes. La idea es que nosotros hagamos prevención, que lleguemos de manera anticipada, no tener que estar permanentemente reaccionando. Y vamos a revisar el tema relacionado a los recursos, pero el otro tema que usted planteó como importante me parece que tiene que ver con la normativa, las leyes que tienen que acompañar un poco el trabajo también de la Policía Nacional, de las instituciones. Esta ley de inteligencia y estas reformas a la ley de movilidad, digamos, son iniciativas de usted en particular, de la institución, que han llegado también o a través del Ministerio de Gobierno. El Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Gobierno. ¿A dónde apuntan precisamente? Apuntan a corregir. Mire, la política pública y la normativa creada debe transformar realidades. Lo que debemos es debatir como ciudadanos en lo político y en lo público si efectivamente las últimas reformas que se han hecho en el país han cambiado realidades. La ley de tránsito, por ejemplo, que restó competencias a la institución. A pesar de que por los ejes estatales se movilizan gran cantidad de mercados ilegales, contrabando, drogas, armas, personas. Entonces, hay que devolver competencias a una institución desde lo central o hay que tener mecanismos de policía repartidos en todos los territorios con todavía unas capacidades institucionales muy bajas. El tema de migración, eliminar las competencias en el control migratorio y no solamente eliminar el control migratorio y el control de tránsito, sino perder la capacidad de análisis de toda esa información. Porque las instituciones policiales del siglo XXI están caminando hacia una policía digital, hacia una policía que tenga la oportunidad de analizar una big data y desde esa gran big data poder plantear. Nosotros tenemos un cuadro de mando integral desde el año 2008 y tenemos el planeamiento estratégico desde inicios del año 2000. Eso nos ha permitido un poco ir entendiendo, no solamente recogiendo de mejor manera la información, sino también clasificando, comparando y conceptualizando para poder dar una respuesta. Eso también ha permitido esta comprensión, esta capacidad de análisis, esta capacidad de diagnosticar y de plantear política pública, pero también replantear y evaluar permanentemente la estrategia y la operatividad institucional es lo que ha permitido que durante 10 años mantengamos una tendencia de reducción del delito violento, especialmente en el indicador en el cual se mide el mundo, que es la tasa de homicidios. Nosotros, contra tendencia de lo que sucede en América Latina, el Ecuador presenta una reducción en lo que tiene que ver con muertes violentas. Con muertes violentas, claro. La tasa de homicidios promedio en América Latina está sobrepasando el 23 y estudios realizados por diferentes investigadores sociales en la región determinan que al año 2030 nosotros creceremos a una tasa de 38 muertes violentas por lo complicado que es la región. Aquí tenemos presencia de drogas, aquí tenemos presencia de mafias con economías ilegales sumamente poderosas que utilizan esa herramienta de poder para corromper y también la herramienta de la fuerza para intimidar y amenazar. Entonces, todo eso, el Ecuador es contra tendencia. Este año, el año anterior, sufrimos un ligero crecimiento en frecuencia, pero analizado en tasa, porque está en función de la densidad poblacional, no es significativa. Sin embargo, seguimos siendo el segundo o tercer país menos violento de la región. Interesantes cifras y datos. Quisiera pedirle que acortemos un poquito las respuestas en función de que ya se me acaba el tiempo. De hecho, ya se me acabó, me está pidiendo el productor que cerremos. Lo relacionado a los recursos, ¿lo que está asignado a la institución es lo suficiente para poder empatar con todo lo que ha mencionado o explicado anteriormente? Siempre debe haber equilibrios entre lo presupuestario y lo delicado de la misión que tiene la policía de garantizar y tutelar derechos y libertades. El día de hoy, justamente para información de todos en el Palacio de Gobierno, se suscribirá un nuevo convenio con varios municipios. Ya lo ha suscrito el Ministerio de Gobierno con 87. Esa es la forma de equilibrar presupuestos para que los ciudadanos cuenten con los recursos necesarios en infraestructura con unidades de policía comunitaria y también en cuanto tiene que ver a capacidades disuasivas para el patrullaje, motocicletas, vehículos. En lo de gasto corriente está garantizado y los gastos de inversión son necesarios, pero estamos elaborando diversos proyectos, especialmente de tecnología, para avanzar hacia estas Smart Cities y hasta esta policía digital. Revisaba unas encuestas de Click Research sobre la confianza en las instituciones y veía que, por ejemplo, la Policía Nacional se ubica bastante bien en la percepción de confianza de la ciudadanía, tanto en Quito como en Guayaquil. Sin embargo, se explicaba que luego de los hechos de octubre hubo un bajón, si se quiere. Para estos meses de diciembre y enero, eso ha mejorado. Sin embargo, todavía se encuentra entre el 27 y el 72%, digamos, y del 42 y 57% tanto en Quito y en Guayaquil, hombres y mujeres. ¿Cómo mejorar esas cifras en función de lo que ha mencionado para plantearlo en plazos? Es decir, esto de la universidad, por ejemplo, y la competencia académica para fortalecer el trabajo de la institución, ¿para cuándo está previsto? Y quizás esos números sean vistos de forma distinta luego de lo ocurrido en octubre. Nuestra policía es una policía democrática que respeta y aplica la ley, pero también en esos principios para nosotros es fundamental la legitimidad. Y la legitimidad la vamos a alcanzar únicamente generando confianza. Confianza a una mejor comunicación con los ciudadanos, pero también respetando sus derechos. En ese sentido, trabajaremos para que cada vez existan menos incidentes en los cuales los ciudadanos aprecien que la policía no respeta sus derechos y segundo, estamos más con un modelo desconcentrado, más cercano en los barrios para desde la comunicación poder aumentar, incrementar la confianza, pero también incrementar la información que nos pueden dar los ciudadanos para anticiparnos a los eventos que pueden estar sucediendo, tanto contravenciones como delitos. Hay muchísimo todavía por conversar con usted, General. Ojalá tengamos la posibilidad de tener la presencia suya en otro momento en este espacio. Gracias, Eduardo. Un gusto para nosotros rendir cuentas a los ciudadanos a través de los medios de comunicación es fundamental y cuando nos demanden estaremos aquí presentes. Muchísimas gracias, General. Siete de la mañana con 31 minutos, hacemos una pausa y regresamos en breve aquí en Primera Impresión. El General Inspector Patricio Carrillo Rosero ha estado aquí con nosotros. Gracias.